¡Suscríbete al canal! Es así, aunque los otros no lo quieran aceptar. Estamos en Café Registrado de Costa Rica 5901. Es una cafetería de especialidad, especialidad en todos los sentidos. Especialidad por calidad de café, por todo el cuidado que tenemos con el café, con el producto, desde que está en las fincas, desde que está en la siembra, desde que, digamos, está el productor tratándolo hasta el final de la taza, que es cuando lo servimos acá en las máquinas o de cualquier modo que lo preparemos. ¿Y esto qué es? Esta es la máquina tostadora de café de café registrado, acá es donde la magia sucede. Es muy linda, muy rosa. Sí, es hermosa, es rosa porque la dueña es rosa, entonces ella... ¡Qué bien! ...la pidió especialmente de ese color. Este, acá básicamente lo que hacemos es tostar el café en líneas generales. ¿Todos los granos, todos los tipos de granos? Todos los que hacemos acá. Bien. El proceso empieza en esta máquina, que succiona el café por esa tubería hasta acá. Sí. Y en el momento en que yo quiera arrancar el tostado, básicamente abro esta puerta y el café cae acá en el tambor de tostado, que está a una temperatura que yo quiero que esté. Y después se embolsa y se lleva para tener preparado para cuando quiera preparado. Claro, no. Apenas termina el proceso, lo dejo entrar acá y luego lo dejo que descanse en estas camas. Ah, ok. Para que se desgasifique. Bien. ¿Tenemos para probar? Sí. ¿Qué quisieras probar? El que vos me digas. Bueno, llegamos al momento de la catación. Sí, señora. Primero contame por qué está esta luz roja. La luz roja está genial. Es para bloquear sentidos que no quiero que afecten en la catación, por lo menos la vista. Bien. Entonces no quiero que la vista me predisponga a sabores de los distintos cafés. Tenemos tres. Sí, tengo tres diferentes. Tengo un café de El Salvador, un café de Colombia y un café de Kenia. Me encantó. Está genial. ¿Qué se puede decir de cada uno? ¿Cuál sería la diferencia que tengo que notar? Tienes un café de El Salvador que es un poco más dulce. Es un proceso que lo hace ser un poco más dulce. Un café de Colombia que es, digamos, la variedad más conocida y hasta más costosa del café. Y tienes un café de Kenia que es de una calidad espectacular. O una sí es genial. Todo tiene que ver con el grano, ¿verdad? Todo tiene que ver con el grano, pero todo tiene que ver con el suelo. Todo tiene que ver con cómo lo trata el productor al grano. Entonces, por eso te digo que somos especialidad, porque vamos desde que el productor lo sembró hasta que llegó acá y yo lo serví. Bueno, arrancamos. Sí, lo que voy a hacer en este momento es limpiar acá la costra. Si quieres, haces tú el siguiente. Y lo que vas a hacer es, con la cuchara, darle tres movimientos y romper la costra que está ahí. Lo que te voy a dar aquí es un escupidor. ¿Qué? Aunque suene medio raro, es para escupir el café. Ok. Porque en la acatación es, lo puedes tomar, pero la cafeína te empieza a afectar. Entonces, la cafeína es un estimulante que al último café ya te vas a ver todo genial. Entonces, no es bueno hacer eso. Muy bien. Tienes un escupidor, yo tengo un escupidor. Lo que voy a hacer es tomar un poco de café, una cuchara, y sorbear. Me escupo. Así. ¿Tengo que tragar algo, un poquito o nada? Si lo quieres, sí. Es fuerte este. Es el de Salvador, sí. Es súper rico, pero súper fuerte. Y ahora está Colombia. A ver, viajemos a Colombia. Otra cosa. Es otra cosa, sí. Otra cosa. Es más suave. Es más suave, es más delicado que este. Es más, mucho más delicado. Exacto. Nada que ver. Nada que ver. Este tiene como otra, no sé. Para mí el más rico es ese. Sí, como otra, va, Colombia, te digo que es como un primer amor. Es muy bueno, sí. Es muy rico. Este es como... Pero para mí el café de Kenia no hay con qué darle. Es otra cosa, pero re diferente. Sí. Mucho. Bueno, contame algo que no contamos y que está muy bueno, que es que acá hay una escuela, ¿verdad? Acá hay una escuela, sí, con certificaciones internacionales. Las da mi trainer Marister López. Contame un poco de los cursos, entonces. Una vez que ella vuelva de viaje, ¿dónde puedo encontrarlos y cómo me puedo anotar? Por las páginas de Café Registrado, redes sociales nos anuncian con anticipación. Bueno, ¿te parece si probamos uno? Porque ahora yo lo caté, todo muy rico, pero quiero tomarme un buen café. Dale, dale, genial. Muchas gracias, no sé si se brinda, pero vamos a brindar igual. Gracias. Un placer y vamos a probar. Ustedes tienen con más clave argentina. Pleno Palermo y estamos en el Club Estrella de Maldonado. Hoy vamos a hacer esgrima. Acompáñame a conocer a Guille. Hola, Guille, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te vas? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, mi primera vez esgrima. Sí. No sé qué vamos a hacer, pero primero quiero que me cuentes dónde estamos ubicados exactamente. Estamos en Juan B. Justo, 1439, en el barrio Palermo. Bien. Y este es el club... Estrella de Maldonado. Ahora, para la gente que nunca tomó clases, viene de una escapada a Buenos Aires y tiene ganas de esa tarde aprender un poco. ¿Se puede? Por supuesto, por supuesto. Acá las clases duran una hora y media y con eso alcanza porque vamos a tener una primera noción. Genial. Y si yo quiero tomar clases más seguido, ¿hay clases semanales, por ejemplo? Exacto, martes y jueves, una hora y media cada día. Durante todo el año, no paramos nunca. Perfecto. Bueno, ¿cuáles serían las primeras nociones? Yo veo un montón de cosas acá atrás, ya me quiero disfrazar. Bueno, perfecto. Vamos a eso entonces. Dale. Primeramente, las chicas se ponen un protector. Oh, y bueno. Se llama peto rígido. Luego va este que se llama peto blando. Ah, uno solo. ¿Ahí? Sí. Y luego va la chaqueta en la mano hábil para el guante. Y en la cara, la máscara que tiene agujeritos para respirar y para ver. Siempre quise hacer esto. Bueno, nos sacamos la máscara en realidad porque me dijiste que empezamos con los pies. Exactamente, vamos a aprender la posición de los pies. A ver. El pie derecho mirándome a mí y la pierna izquierda mirando hacia allá formando la letra L. Esto me encantó. Un cortalón es formando la letra L. Muy de bailarina. Exactamente. Ahora adelantás el pie derecho, doblás las dos rodillas de manera que el cuerpo caiga en el medio. El antebrazo delantero lo vas a poner paralelo al piso con el codo doblado. Exactamente. Y la mano de atrás separada del tronco. Nada del brazo puede tocar nada del tronco. Ok. ¿Sí? Y este tampoco. Ahí, perfecto. Esa es la posición de guardia. Viste que en las películas dicen en guardia. Trac. Es eso. Bien, perfecto. Para caminar para adelante, moves primero el pie de adelante y después el pie de atrás. Exactamente. Y eso se llama paso adelante. Bien. Para ir para atrás, primero el pie de atrás y después el pie de adelante. Y luego para tocar, que es el momento más lindo, primero estirás el brazo. Sí. Eso. Y ahora el pie de atrás se queda quieto. Solo puedo avanzar con el pie de adelante. Claro. Y el de adelante va a ir lo más lejos que puedas. ¿Tanto? Exacto. Y ahí estarías pintando a tu rival. Vamos a poner las máscaras. Conste que no tengo doble de riesgo. Tenés que tocar con la punta el tronco. Bien. El lugar que vale en esta arma es el tronco. Adelante, atrás y a los costados. Ok. O sea que no vale la cabeza, no valen los brazos y no valen las piernas. Y te ve así. Si pegás en cualquier lado, ni siquiera acá. Si pegás de costado, no se cuenta. Ok. ¿Sí? Bien. Entonces lo primero que vas a hacer es tocarme para sentir. Para probar. Exactamente. Estirá bien el codo. Totalmente el codo. Eso. Otra vez. Muy bien. Perfecto. Y si estoy más lejos, estirás el brazo y el a fondo. Muy bien. Excelente. Y perfecto. Y si te quieren encontrar, ¿cómo hacen para reservar? Está en la página web que es salatoujet.com.ar. Bien. ¿Qué es eso? Toujet. Toujet es lo que se decía en Francia, tocado. ¿Es el tuche? Tocado. Bien. Y además de la web, ¿tenemos redes sociales? Redes sociales también. Salatoujet en Instagram y en Facebook. Perfecto. ¿Combate? Combate. Es muy divertido. Ahora se labura un montón. Sí, claro. Y estamos siempre con las piernas flexionadas. Estoy como si hubiese corrido una maratón. Muy bueno. Me encantó. Muchísimas gracias. No, por favor. Todo buenísimo. Nos quedamos un rato, ¿no? Claro. ¿Podés? Sí, bien, como no. Buenísimo. Y ustedes siguen con más clave de Argentina.